Ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas. Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera. Trátese de quien se trata. Que he dado instrucciones también al secretario de Relaciones Exteriores, que hoy mismo se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos. Esto suena en Notigate. Noticias MBS con Luis Cárdenas. En el mismo día que liberan a Cienfuegos, bueno, no que liberan, que exoneran a Cienfuegos, en ese mismo día se publica la limitante que tiene la CIA, el FBI, la DEA de actuar, investigar en nuestro país. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. La Fiscalía General de la República exoneró al exsecretario de la Defensa, al general Salvador Cienfuegos, lo exoneró de cualquier relación o comunicación con grupos criminales. Es por lo que había sido acusado por autoridades de Estados Unidos, acusado, detenido y encarcelado el año pasado. Así las cosas en W Radio. Estados Unidos criticó a México porque no ha aceptado apoyo para combatir el tráfico de armas. A unos días de concluir su encargo como embajador de Estados Unidos, Christopher Landau reveló que México se ha negado, no ha querido aceptar equipo para controlar el tráfico de armas. En esta conferencia de prensa virtual aseveró que para Estados Unidos es fundamental controlar el flujo de armas hacia México. Editorial Notigape con Martín Cifuentes. Lo dicho por el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Manuel de la O, aunque suena descabellado, es una posibilidad que está latente. Este funcionario sostuvo que si no disminuyen los contagios y las muertes por COVID, suspenderán o pospondrán las elecciones de junio en el Estado de Nuevo León. Bueno, y esto podría aplicar en otras partes de la República Mexicana. Hay una facultad del Consejo de Seguridad de Salud que puede tomar esa decisión para suspender o posponer elecciones para otra fecha cuando las condiciones sanitarias no sean las apropiadas. Hay que bajar los casos para que haya elecciones. Hay que bajar los contagios para que pueda haber votaciones. Estas son las portadas del día de hoy. Esto lo afirmó el subsecretario de la pequeña y mediana empresa, Jesús Villarreal Cantú. Pues viene con restricciones de horarios, pero cierres no hay. Pero sí restricción de horarios vienen algunos para hacer de servicios, algunos otros que definitivamente tendrán que cerrar por 15 días. Aún no se define el 100%, pero sí las medidas tienen que ser porque el aumento de casos viene ya muy elevado, viene exponenciándose de una manera complicada. Lo que tienes que saber de Twitter. Tejas lidera la nación una vez más. Se convierte en el primer estado en administrar un millón de vacunas contra el COVID-19. Tenemos un largo camino por delante, pero Tejas está a la altura del desafío. Arroba Reforma Nacional. Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, advirtió que si no disminuyen contagios y muertes por COVID-19, suspenderán o pospondrán elecciones. Arroba Vox Populi Noti. Dos reacciones alérgicas leves por vacuna Pfizer en Altamira. Arroba Foro Guión Bajo TV. INE realizará sesión extraordinaria para crear un proyecto que evite que Andrés Manuel López Obrador realice comentarios electorales en sus mañaneras. Arroba FGR México. Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el general Salvador Cienfuegos, la FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con un grupo delictivo alguno, por lo que se determinó no ejercer acción penal. Comercializadoras en Dexport, tu comercio seguro. Presentó NotiGape, el podcast.